Hoy, amigos televidentes, me encuentro en Jallanca, atendiendo llamados ciudadanos, mostrándonos su problemática, su sentir, y en esta oportunidad, viendo pues las condiciones que se encuentran en algunas calles, nos hicieron un llamado pues aquí a la calle Tomás Arellano para ver, y haciéndonos mostrar pues la situación que se encuentra, esta calle que necesitan pues el mejoramiento. Justamente estamos con un vecino del sector, recuérdenos su nombre por favor. Santiago Alcántara Velázquez. Señor Santiago Alcántara. Presidente vecinal de todas las tres calles. Ah, usted es el presidente vecinal. Sí, 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 sí. Mire, con el respeto que se merece a todas las autoridades que han pasado y al adoptar, el señor Upulizaca tuvo ocho años, el señor Tapia ocho años, también con el expediente que ya estaba para hacerle asfalto todo. Después viene el señor, Autal. El señor Autal solamente vino cuando quería sus votos. Solamente en campaña. Vino, nos engañó, que a la semana iba a hacer esto. Mando gente a ver los huecos, donde estaba mal, donde estaba bien, y hasta el día de hoy. Bueno, el señor Alcalde ahorita, Autal, con el respeto que se merece a ese señor, los títulos de las casas, nos quedó ayudarnos en todo. Hay una presidenta acá del comité, de lo que estoy diciendo, de los documentos de las casas, pero dice la señora que ha mandado un oficio, que le han dicho que mañana, que ha pasado, y ya llevamos tiempo con eso, y hasta ahorita. Mire, cuando llueve por aquí, estas calles tenemos que poner sacos de arena. Ah, porque están en embajadas también, ¿no? Las veredas no valen ya, no valen las veredas prácticamente. Por eso le estoy diciendo de que todo es un engaño para nosotros. Yo tengo ya 20 años en este problema de las calles. 20 años. Gestionando. Sí, que gestionando ya, 20 años, y hasta ahorita no vienen siquiera a decir. Ya no se conocen las autoridades por aquí. Una vez que agarran... Regidores tampoco. Ningún regidor viene. Pogamos si no le toca al señor este, Coveñas. A él le toca a este, Obras Públicas. Que ha asumido, pues, esta cartera de Obras Públicas. De Obras Públicas. A él le toca a todo. Junín, todos ya, ya estaba, dice, ya está. Los expedientes me dijeron que ya estaba listo. Pero, ¿por qué no vienen a hacerle algo siquiera? Las veredas quiero más altas aquí, en este barrio, porque se llena de agua. Allá hay una sequía. Allá, en esa sequía, nos quedaron a hacer un puente hasta el día de hoy. Porque el agua, cuando se viene, se viene para acá toda. Y este barrio, Tomás Arellano, ya se va agrandando hasta allá. Está abajo. Por eso le digo que yo tengo 20 años de mentira con estos señores, autoridades de Jallanca. Lo que ustedes piden, concretamente, es el mejoramiento de esta calle, veredas, y también el tema de su titulación. Claro, los títulos de las casas, que nos engañaron hasta el día de hoy, que mañana que ha pasado, hasta el día de hoy. Eso es todo, señor. Me agradezco más bien, estamos transmitiendo esta preocupación. Serían las tres calles, ¿no? Junín, Guamachuco y Micaela Bastidas. Sí, yo soy presidente. Micaela Bastidas, Junín y Tomás Arellano. Sí. Tomás Arellano. Yo soy presidente de las tres calles, pues, ¿no? Después hay un señor González, que es guardia, ya está retirado. Él me ayudó a hacer todos los documentos, todo para ir, pero, sin embargo, no nos hicieron caso. Como dice, los oficios al tacho la basura. Prácticamente, pues, lo digo así, porque hasta ahorita no siquiera vienen, ya le falta poco al señor alcalde, y nos va a salir igualito. Lamentable lo que pasa, señor. Le agradecemos. Muy bien, vamos a estar de cerca, pero más bien, cualquier novedad, vamos a estar informando, ¿sí? Porque yo mañana lo estoy escuchando todos los días. Ah, muy bueno. Todos los días lo estoy escuchando, a partir de las ocho. Otra de la mañana, estamos en Radio W. Yo le agradezco, vecinos, por confiarme, y estamos conociendo las realidades de su calle. Menos mal que usted ha venido para que vea por allá, por acá, cómo están las calles, ¿ya? Junín se llena de agua. Cuando llueve, se llena de agua. Ahí no pueden ni pasar ni los carros. No mototax, ya quieren tres, cuatro soles para traernos por acá. Cuando está eso, bien feo, bien feo de esa calle, Junín. Ahora, el tema de la seguridad también, en las noches va a ser complicado acá. Sí, bueno, porque por aquí viene la policía. La policía, en veces. A ver. Cuando usted pasa por la Micaela Bastidas. Ah, el pasaje a Micaela Bastidas es... El pasaje. Sí, no tiene luz, no tiene luz. Esa calle Oceito, ¿por qué? Por aquí está el señor, ordenó a la que lo puede llevar para que enseñe. Ya hemos enfocado el problema también. Para que vea la realidad de qué cosa hay, ha venido por esto. No crea que estoy hablando en locura, sino la verdad y la realidad de lo que usted está mirando ahorita. Le agradezco. Esto es lo que está pasando aquí, atendiendo a llamados ciudadanos, otra de las calles que amerita ser mejorada. Y veremos a ver si la autoridad municipal, los regidores, no dan respuesta a este reclamo. Gracias. 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 Gracias.